Las asambleas de Podemos Cádiz y Ganar Cádiz en Común han expresado su disconformidad con ciertas propuestas que se han estado barajando de cara al Pleno de Organización celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz. En este sentido entienden que hay que ser muy escrupulosos con el dinero público y aunque entiende las nuevas necesidades organizativas para el buen funcionamiento de la presente corporación municipal, coinciden en que el reparto de recursos debía haber tenido en cuenta los planteamientos de ambas asambleas para elaborar propuestas en beneficio de la ciudad y teniendo siempre como ejemplo el espíritu de coherencia en el gasto que primó en la propuesta de 2015. En esta línea ambas formaciones lamentan que la información previa no haya fluido de igual modo en todas las direcciones en el proceso llevado a cabo para la elaboración de la propuesta y esperan que a partir de ahora se optimice la comunicación con las bases para mejorar el buen funcionamiento de ambas formaciones políticas y sus relaciones en las que se debe sustentar y legitimar la confluencia de Adelante Cádiz, espacio conjunto que se sigue construyendo. En todo caso ambas formaciones quieren mostrar su satisfacción por el cumplimiento escrupuloso del código ético por parte de todos los concejales y concejalas de Adelante Cádiz al que se comprometieron por escrito y antenotario, al tiempo que valoran positivamente la rectificación sobre el punto de la subida salarial por parte del personal asesor que atiende al sentir general de ambas asambleas.